Llevo un par de días o tres pensando en que este vídeo tenía que hacerlo y creo que voy a hacerlo Café Hippie Jappa patrocina este vídeo. Por cierto, hoy estoy grabando con la capturadora de Slim Bull, la capturadora de vídeo. Veis aquí, estoy capturando, 4k le he puesto de nombre, 4k USB 3.0, tal y cual, tal y cual, la capturadora de Slim Bull, en vez de usar Wylan para captura de escritorio, pues estoy usando la capturadora de Slim Bull para gaming o streaming. Yo la estoy usando para capturar el escritorio en local, por un beso tuyo. Y nada más, para que lo sepáis, seguramente va a dar más calidad. Lo he puesto, la he configurado, ahí va la moto, la he configurado, este monitor me alcanza 140 y no sé qué de frame de 40 y algo de 164 por ahí de hercio de tasa de refresco monitor. Lo he puesto en 120 y la capturadora la ha puesto en 120 también de frecuencia de imágenes que capture a 1080, ¿ok? Así que debe ser la cosa, la cosa buena. Bueno, hace días, hace un par de semanas creo, hace un par de semanas vi en Twitter un meme, un meme sobre la gente, los linux tuber. ¿Qué es un linux tuber?, preguntaréis. Un linux tuber es un linuxero que hace, que crea contenido de linux o genio linux en YouTube. Si fueran vimeo sería un linuxmeo. No lo sé, me lo dejo. Bueno, pues entonces, quien sea un tuitero linuxero, parece un chiste, un tuitero linuxero que llega, no. Un tuitero linuxero dejó un meme. Tenemos, hay un nuevo linux tuber, se avecina nueva review. A mí me divirtió lo compartir, y lo compartí, perdón, porque yo considero que es humor, que es, que es un meme, es simplemente humor. Es decir, viene alguien nuevo a YouTube, viene un linuxero nuevo para crear contenido y ya, al momento, vamos a crear review. Los que ya llevamos en esto muchos años, ya veis que estoy peloncho de hacer review. Pues, hemos visto de todo, y hemos pasado de todo, y bueno, yo, al menos yo, ya me conocéis, me tomo la vida con humor. Tanto la vida normal y corriente, hija y temerosa de Dios, como la vida linuxera. Porque, en definitiva, para mí no es más que un hobby. Es un entretenimiento. Es una forma de pasar el rato con vosotros, con vosotras, pecadores, pecadoras, y me gusta hacer, compartir cosas. Entonces, a raíz de aquel meme, pena que no lo haya guardado. Lo buscáis, no lo encontráis. Si alguien lo encuentra, que lo ponga en los comentarios. A raíz de aquel meme, mucha gente, bueno, mucha, alguna. Gente, pues, no sé, no ha entendido ese humor, o quizás lo ha llevado un poquito más allá. ¿Cómo? Criticando o queriendo dar a entender que la gente que se dedica a hacer review de los linustubers, que se dedican a hacer review de distros, nuevas distros, pues, como es un tema tan trilloteado, es un tema tan, como decía el chiste, no era un tío tan, 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 que se convirtió en campana. No, pues, es un tema tan, tan traído, pero ojo, que tiene sus matices, ahora los diré. Pues, entonces, como un poco, no quiero usar la palabra despreciar, porque no creo yo que llegue a tanto, pero sí menos valorar ese trabajo de revisar una nueva distro. A mí me piden, a mí me piden que instante, que es como decimos en Andalucía, a cada instante, que instante, a mí me piden que instante que, que haga review de distros. Pero pasa lo siguiente, los que ya tenemos una edad, tenemos la peloncha, tenemos la picha negra, tenemos barba. Entonces, yo ya he pasado, yo me he tirado muchos años haciendo review, y ojo, el noble arte de hacer review de distribuciones que ni te quita, ni te pone, ni quito, ni pongo. Simplemente es, ahora mismo, para mí, yo, te amo con la fuerza de los mares, yo, te amo con el ímpetu del viento, yo, me ha gracia jurado, me encantaba. Yo, ahora mismo me encuentro en una etapa de mi vida, me encuentro, cierto es que me encuentro cada día más guapo, más sexy, lo que es, es. Pero eso no tiene nada que ver con este vídeo, con el vídeo que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo me encuentro que yo, para mí, ahora mismo, no necesito, no requiero, entonces yo, no es pedir disculpas, sino que me disculpen, que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón, no. Que me piden muchos, en los comentarios, mucha gente, bueno, muchas, cinco, bueno, cinco, tres, ya sabéis, muchos de vosotros me habéis pedido mentira, mentira cochina, eso lo dicen los, los, los influencers, bueno, si me piden, si es cierto, ya fuera de bromas, que de vez en cuando me piden que haga review de KD Neon, de no sé qué, de una distro que la conocen en su casa y en la casa del vecino, bueno, ahora mismo a mí eso no me llena, no me satisfeye, no me satisfeyer, no me satisface, porque aquí pasa lo siguiente, hacer review de distro, hacer review de distro tiene, dependiendo, bueno, yo creo que antes de seguir con el vídeo, vamos a, vamos a, a poner al amigo Juan Almiñana, JuanJJLinuxeroErrante, que comentaba en un short, en este, en estos vídeos de youtube, cortos, de menos de un minuto, comentaba en un short, qué opinaba él de todo este tema de respuesta, de las críticas a los canales de youtube que hacen review. Vamos a escuchar a Juan, vamos a escuchar a Juan, venga, vamos a escuchar a Juan y ahora vamos a, por cierto, qué guapo Juan, ¿verdad? Bastante guapo. Venga, vamos a escuchar a Juan y ahora ya seguimos. Muy buenas, pues se os iba a comentar que no entiendo las críticas que están habiendo sobre los canales de youtube que hacen revisiones de distribuciones, o bien solamente hacen revisiones de distribuciones, o la gran parte de los vídeos que tienen son reviews. Os lo estoy diciendo yo que últimamente no estoy haciendo muchas reviews de distros, pero no entiendo estas críticas porque estas personas, estos youtubers, estos compañeros, yo creo que dan a conocer igual o más el GNU Linux y el software libre que canales como pueden ser el mío de que no hacemos tantas revisiones de distros. Así que yo creo que ya está bien de críticas y animo a la gente a que haga revisiones de distros para dar a conocer este sistema operativo a la gente que no lo conoce. Así que, chao, nos vemos. Muy buenas. Venga, Juan. Ya está bien, ya está bien. Dice Juan Almiñana. Juan JJ, JJ Santos, Juan JJ. Ya está bien de tanta tontería. Tenemos que ir a la grano. Te voy a meter, hermano, porque otro gas así nos cantaría. Bueno, vamos a amistades peligrosas. Juan JJ tiene razón, según mi punto de vista. Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Es que ya me entendéis que yo como he vivido tanto, tenía tanto que darte, entonces he pasado por todas las fases, por todas las etapas, por enamoramientos, por puñaladas, por aquí te quito, aquí te pongo. Entonces, son necesarias las... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, venga, céntrate, yo yo, céntrate, céntrate, que como no he escrito nada, no he escrito nada, tengo una servilleta aquí en blanco, no he escrito nada. Bueno. Quizás una parte de la comunidad, no la comunidad del anillo, sino la comunidad de usuarios de GenioLinux y Software Libre, la comunidad que nos sigue en YouTube, que hoy por hoy, a mi modo de ver, es donde se concentra una buena parte de la comunidad linuxera. Los foros perdieron fuelle, los blogs perdieron fuelle, esto es así, esto es así, para que lo disfrute, para que lo... No, esto es así. Quien no lo quiera ver, ahí está, la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo, no. Esto es así. Entonces, por una parte, hay una parte de la comunidad en redes libres, en formato libre de vídeo, que tienen su audiencia, y otra gran parte de audiencia está aquí en YouTube. ¿Querrán decir que para un linustuber, un creador de contenido veterano, hacer review de distros linux es rebajarse, porque ya ha pasado por ahí? Sí, pues no. No. Yo digo no. No. Yo digo no. Porque todavía es necesaria la labor de dar a conocer GenioLinux, el Software Libre, de dar a conocer sus bondades y de dar a conocer al público general, al público generalista. ¿Dónde está el público generalista? Aquí, 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 en YouTube. En las redes libres está el público que ya entiende de esa web libre. En las redes libres está el público que ya sabe lo que es eso. No necesita una review. Dónde está el público generalista, la comunidad generalista, la comunidad que quiere aprender, que necesita conocimientos. Es aquí, en YouTube. Porque decir YouTube, nos guste o no, aunque sea del Google, el maléfico, porque es cierto que Google es el maléfico, y YouTube es su producto maléfico también. Nos guste o no, todo está aquí. YouTube es sinónimo de vídeo en internet y punto. Ni Vimeo, ni Dailymotion, ni nada. Nada, nada. Está allí. Pero YouTube es YouTube y a ti te encontrarás en la calle. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es necesario, sí es necesario, que alguien veterano haga review de distro es rebajarse. rebajarse. No, en absoluto. Que alguien veterano ya no sienta esa llamada de hacer y no haga también es totalmente válido y no se le puede achacar nada. Que alguien nuevo venga, como el meme, otra review, es malo, al contrario. Al contrario. Es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque si revisamos comentarios de la review, de las distribuciones, la gente, la gente pide nuevas, pide. La gente quiere saber. La gente tiene ansia de conocimiento. Quiere saber. Yo quiero saber. Yo quiero saber, señor. Quiere saber. Necesita saber. La gente, la gente, la gente no sabe. Y hay que guiarla a los Windowseros perdidos por ahí, por el mundo este. Hay que guiarlos. Y los maqueros, por Dios. Hay que guiarlos al pingüino. Entonces, las estadísticas están ahí. Los comentarios están ahí. Ahora, hay otra parte de los creadores de contenido LinuxTuber. Los que tienen su canal monetizado. Los que cobran un poquito. Ya sabéis que las perras son muy golosas. Las perras te salvan la vida. Las perras te... Las perras te permiten vivir. Hablo de perricas, de dinericos. Entonces, yo, por ejemplo, ya sabéis que me caracterizo por hacer, por hacer, 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 hacer por hacer. Que también lo voy a decir, ¿no? Hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hace? Bueno, yo me caracterizo por hacer vídeos de todo un poquito. Por cierto, por cierto, me ha sorprendido que tenga cerca de 2000 el minutito de Shakira. De Genome. Me ha sorprendido. El vídeo no está monetizado. Nada. A los dos segundos me dijo YouTube. ¡Ah! Esto no es tuyo. ¿Dónde vas, mameluco? Digo, ya lo sé. Pero yo, es por mi comodidad. Por divertir a mi comunidad. Entiéndase humor, gente de Genome. Venga, pasa. Pasa. Tírale. Híjola. Híjola. Híjole. Tírale. Genome es humor. Genome es humor. No te molestes conmigo. Pero la culpa es tuya. Entonces, yo cuando veo mis vídeos, yo cuando miro mis vídeos, yo veo mis vídeos, aunque parezca mentira. Yo veo que la review tiene muchísimas más. Y fijaros, 500... Yo sé que hago un vídeo del tepeling este que estoy usando ahora mismo. 500 visitillas. Yo sé que hago un vídeo. Yo qué sé. Un vídeo de unos auriculares. 400 visitillas. Yo sé que hago un vídeo de una dist de Mac. 300 visitillas. La gente en mi canal no busca Mac. Se entiende. Yo sé que hago un vídeo de Slimbook como cosas que no son explícitamente, explícitamente de una distro o una review. Yo sé que no tiene las mismas visitas que tiene, por ejemplo, un vídeo de Ubuntu. Una review de Linux Mint. Vamos a poner, por ejemplo, for example, para la gente que entienda inglés como yo. Calla, 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 que salta el copy. Madre de Dios. Entonces, fijaos, este, 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 los más populares. Este de Linux Mint hace seis años ha acumulado la cantidad de 157.700 unas visualizaciones en seis años. No es decir en seis días ni en seis meses. Este de mi, de cómo, de, de cómo sacar la, la cápsula de la Mi Bank reciente. 14 minutos, por Dios. Madre mía, ¿quién habrá visto eso? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo sé que si yo hago una review de Ubuntu, una review de Debian, una review de Manjar, una review de Linux Mint, tengo muchas más visualizaciones. Si yo pienso simplemente en el dinero, si yo pienso simplemente en el dinero, me iría, me iría por hacer vídeos de lo que yo sé que funciona. ¿Qué funciona? La review. ¿Qué funciona? La review. Repito, ¿qué funciona? La review. ¿Qué hacemos? ¿Contentamos a la comunidad? ¿Contentamos a Algorrimo YouTube para ganar dineritos? ¿Nos contentamos a nosotros mismos? ¿Una mejilla de dinerito? Yo creo que, bueno, que esto que han dicho, que han criticado, como dice Juan, Juan JJ, qué guapo es ese chaval, ¿verdad? Que te viene con el pelazo ese para arriba y... Que está así tieso y yo no tengo nada. Bueno, son tres personas, son cuatro, como muchas. No hay que hacer caso. Entonces, no es cuestión, es decir, que yo hago review y se me puede encasillar, no. Yo hago review cuando hace falta y llevo 20 años en esto. Juan hace reviews estupendas. Carlos, Boro, el chico este de Valencia, es la tierra de la flora, de la paz y del amor. Carlos, cambia, Carla, repara. Carla, Carla, Carlita. Bueno, Juanjo, Juanjo, Juanjito. También vamos a poner el diminutivo a los hombres, no solo a las mujeres. Yo, al final de cuentas, yo creo que tienes que hacer lo que te guste, lo que te contente. Y si te quieres dedicar, evidentemente, si te quieres dedicar a vivir de esto de YouTube, sí tienes que hacer un contenido que sabes tú que te funciona. Eso sí. Y si no te funciona hacer review, no la hagas. Y si te funciona hacer otro tipo de contenido, hazlo. Tú ves las estadísticas en YouTube Studio. Ahora bien, si te funciona, si te dedicas, si te dedicas a crear contenido, porque es tu medio de vida, YouTube y otros sitios monetizados, y la review te dan, dedícate 100%. Review todos los días. Review por aquí, review por allí, como que estaba mecanos. Review por aquí, review por allí, maquillate. Review que te dio. También pienso, con mi respeto, por supuesto, a Juan, que no hay que darle tanta importancia. Que sea un poco exagerado el tema. Que sea un poco exagerado. Hostia, cómo está el limbo, ¿no? Que sea un poco exagerado. Es decir, porque una o dos personas digan que hacer review es de novato, es de... Yo creo que sea exagerado. Hay que ver la parte divertida, como cantaba Paco Bill. Dimensión divertida. Hippie japa patrocinando este vídeo. Mándame en lo ahí, Naroya. Bueno, que yo creo que sea exagerado. Que hay que tener un poquito más de manga ancha, y hay que tener un poquito más... Tomarse la vida un poco con más filosofía cuando serán mía. Filosofía humorística. Quizás yo, no sé por mi forma de ser, por ser andaluz. Aunque el humor, la gracia, se puede tener en... Bueno, como andalucía no se tiene en ningún sitio. Es decir, un andaluz lleva la gracia de nacimiento, como una cruzcampo de nacimiento. Le da un botellín al nacer. Pero el humor de un valenciano, de un catalán, de un vasco, de un gallego, de un albaceteño, de un extremeño, de un madrileño, no es el mismo que el humor de un andaluz. Eso es así. Eso es así. Entonces, quizás porque yo sea andaluz, quizás porque me gusta mucho el humor, quizás porque mi niñez pase jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme en mi primer amor, que cantaba ya Manuel Serrach, que nací en el Mediterráneo, no. Quizás yo lo vea de otra manera. Quizás vea que sí, no hace falta molestarse por esto, que sea exagerado un poquito. Quizás, digo quizás. Conclusión, que me ha hecho demasiado largo. Conclusión. Bueno, hacer review es menos valorar, repito, no quiero meter, despreciar, me parece una palabra que no encaja, que no encaja aquí. ¿Menos valorar el trabajo de la gente que hace review? No. Es decir, que tú hagas, a ver si me explico, que tú hagas review te rebaja con respecto a otras linustubers que no hagan review, o que se dedican a hacer el tonto como yo por aquí. No. Para nada, en absoluto. Todo el contenido, todo el contenido que se haga sobre Geniolino, sobre el software libre, es válido, 100%. Quizás, quizás, hay algunas distros, hay en el mundo de las distros, muchísimas. Ya sabéis, ya me entendéis. Y nos vamos a hacer, pues también, pues hay que darlas a conocer, pues sí, pero al final, el usuario, el usuario que está delante de la pantalla es el que decide. Al final, oye, el YoYo ha hecho una review, no me interesa, porque, por ejemplo, una review de Linux Mint, una review de Ubuntu, es lo mismo siempre. No cambia, no cambia. yo algunas veces me corto en esa review, porque, ¿qué voy a contar? Pero, ¿qué voy a contar? Por favor, que han cambiado un icono, que han puesto un 2 Pro, es que no tengo nada que contar, no tengo nada. No sé. Entonces, el usuario tiene, las motos, madre mía, estoy loco ya. El usuario tiene, otro, venga. Es que los mataba a todos. El usuario tiene la, la patria, la patria, la potestad de apagar la pantalla, o irse a otro canal, yo qué sé, a Nate Gentile, a ver el último MD, que no te gusta una review, corre, te vas a ver a, a Ibai Llanos, a Auronplay, a ver cómo dispara un muñequito, cosas de esas divertidas, cosas divertidas, disparar a muñequitos. Sí, más divertido que ver el último Ubuntu, que ver una distro que, que lanza casi 5 días, y que la conocen 3 personas. Posiblemente, posiblemente. Entonces, no hay esa necesidad, esa necesidad, de ir a un canal, decirle, ¿otra review? ¿otra review? ¿Eh? Vete por ahí a tomar por culo, hombre. A ver si me entendéis. A mí no me veréis nunca, jamás, never, forever, never, forever, nunca me veréis ir a un canal con comentarios, como yo recibo a diario, como yo recibo a diario, es que tarda mucho, es que 15 minutos, es que esto no sé qué. Pues si no te gusta el vídeo, pues no lo veas, y te vas a pegarte un pie o una lata, y te vas a dar por culo al coño de tu tía Carlota. Pero no vengas aquí a protestar, simplemente. A mí nunca me veréis ir a, a poner a parir a otro youtuber, porque lo ha hecho muy larga, porque la tiene muy larga, la review, ¿se entiende? O porque está hablando de una distro que no la conoce nadie. No, pues simplemente no veo el contenido y paso, uy, hostia, que rompo, y paso de largo. Y ya está. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que protesta? Sí, siempre ha habido, siempre habrá, de toda la vida el señor. También forma parte la, yo creo que esto forma parte del juego, porque si todo el mundo, ay, qué bonito eres, ay, qué bien lo haces, ay, cómo te explica, ay, qué guapo, ay, quiero un hijo tuyo, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Sería demasiado empalagoso. Uy, yo regando aquí miel, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo, un poquito siempre sin pasarse, siempre sin pasarse, ganará, uy, siempre sin pasarse, ganará, que más se aproxime a su precio justo, a jugar, a terente, bueno, siempre sin pasarse, evidentemente. Yo ayer borré un comentario, porque era un insulto, hacia mi persona, eso sí que no lo consiento, lo borré y me callé, y bloqueé a ese usuario en el canal, lo que no puedes insultar directamente. Ahora, conclusión, que me he hecho demasiado largo, ¿sobran review de distros? No, no sobran. Están las que son, y son las que están. Que hagas review de distros, te convierte en un youtuber inferior, en un linuxtuber inferior, por supuesto que no, por supuesto que no. Que no hagas review de distros, te convierte en un linuxtuber inferior, o superior, por supuesto que no. Aquí cada cual que haga el contenido que le salga de los kinders o de los ovarios. Y punto pelota. Becario, venga, becario, becario, por lo que, becario, punto pelota, punto pelota, becario. Y ya está. Quien decide al final es la gente que le da el play. Y punto, si tú haces un vídeo y no tienes visualizaciones, pues tú dices, voy a cambiar la cosa. Y ya está. Así que Juan, no te preocupes. Juan, alegra esa cara. Juan, que está siempre muy serio. Juan, coño. Hippie Hapa, Juan, te lo recomiendo. Hippie Hapa. Uf, qué bueno. Yo ya estoy empalmado con esto. Juan, cambia, cambia un poquito la cara, hombre. Aquí yo creo que hay que tomarse un video, un poquito con humor, un poquito con humor y ya está. ¿Ok? No sé qué más decir. Madre mía. 30 minutos. ¿Cuánto llevo? 26 minutos. Madre de Dios, la Virgen, el Espíritu Santo. Venga, chavadería, seguimos. Review lo que queráis. Y punto. Y si dicen, y si dicen, pues que dicen y no hay más.